Antes de mirar el video no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y compartirlo En esta etapa final del amor invencible ingresa un nuevo villano Que es el actor Sergio Basáñez que va a ser el personaje de Orlando Lombardi Que va a ser el papá de Romeo Y al parecer este villano está asociado con Rancés Es por eso que también vemos la maldad que lleva Romeo Es porque su padre va a hacer lo mismo No sabemos realmente que es lo que viene a hacer Pero va a ser muy interesante Se dice que este personaje haría su aparición por el video viral Donde Consuelo forcejea a Romeo Es ahí donde aparece este personaje para hacerle la vida imposible a Consuelo Quizás la va a encarcelar, aún no se sabe Bueno amigos, ustedes creen que Rancés tenga algo que ver con este nuevo villano El papá de Romeo Déjame en tu comentario que opinas Así que amigos, espero que les haya gustado este avance Y nos vemos hasta un próximo video Chau chau